Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón te caiga al lado. Ven, toma mi mano, para huirme esta feliz oscuridad. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar, que cuando era aquí fue tan valioso para mi. Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré. Por un camino cubierto de luz y oscuridad, tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú, y el valor para creer en ti no hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te interese. Ven, toma mi mano, para huirme esta única oscuridad.